¿Por qué ha pintado en tu ojera la flor de Lirio Real? ¿Por qué te has puesto de cera? ¡Ay, campanera! ¿Por qué serás? Mira que tú el que no sabe cuál es la llave de la verdad Dicen que no eres buena y a la Susana te pudiera jugará Dile que pares a Noria que va rojando pregonando lo que quiere Que por saber a tu historia le están buscando cómo y cuándo despecié ¡Ay, campanera! ¡Aunque la gente no quiera! ¡Ay, campanera! ¡Ay! Tú eres la mejor de las mujeres porque te odian su pregonera ¿Por qué se para la gente, na' mala vez de pasar? ¿Por qué la alondra valiente, que alza la frente, ya se apanta? Dicen que si un perseguido, que anda escondido, la vía na' vei Cuenta que amante espera, la campanera con la roca de la estrella Y hoy la corona de gloria, toca el revuelo de este pelo por amor Cuando el roa de la noria, tampoco me lo toca el cielo de colores Ay, campanera, desde el amante, te esperan Con la bendición del altar y como menta diá A su compañera